Buenos días equipo, buenos días familia de Humans, ¿cómo están? ¿Cómo amaneces? En este miércoles, tercera semana de ciclo, en un mes increíble para lograr todos nuestros resultados. Me siento muy feliz, muy honrada de estar acá. Estos espacios siempre para mí son un honor, más que todo, en este sistema que tanto nos aporta, que tanto valor nos da, que tanto tiene para nosotros, de verdad. Hace como una semana tuve la oportunidad de hablar con personas de otras redes de mercadeo. Y literal, yo creo que esa frase de que uno no se da cuenta de lo que tiene. Entonces yo les empecé a contar como que mira, ahí tenemos estos espacios, acá tenemos esto, otro, y construyendo riqueza, y era como que, ¿qué es eso? O sea, no, en mi sistema solamente hay presentaciones de negocio y ya, pero no hay nada más. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo hacen para poder vivir sin construyendo riqueza, sin mixler, sin todo? De verdad que esos espacios son los que nos forman, los que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Todos, absolutamente todos, los diamantes, todos los que hemos empezado en este negocio, empezamos educándonos con este sistema, o sea, tal cual, conectándonos a los mixlers, a las capacitaciones, y esto es un sistema, literalmente, como siempre les digo, como una máquina de millonarios. Alguien entra a este negocio como una persona normal, de pronto con limitaciones, sin experiencia, sin mucho conocimiento, y una vez que empieza a conectar ese sistema, a cambiar su mentalidad, a crecer con todo esto, se convierte en un millonario. El que atravesa ese sistema, ojo, y la forma de comprobar la educación no es solamente conectarte. Para tú comprobar la educación, la tienes que aplicar, para que tú puedas comprobar que esa información sí es verdad. Algo que les recomiendo y que yo hacía mucho cuando empezaba, yo me conectaba a una capa de cierres, y yo mismo iba y probaba ese cierre. Me decían prospecta sí, y yo iba y probaba esa prospección. O sea, literalmente, cada que escuchaba una capacitación, iba y ponía eso a prueba. Y pues, eso es lo que me tiene donde estoy hoy. No solamente el conectarme, sino poder escuchar todo y educarme muchísimo. Así que equipo, pónganme en el chat un corazón, un diamante, quién está listo para la súper mentoría de hoy. La mentoría de hoy la preparé con todo el corazón, con todo lo que he aprendido en los últimos meses, cosas que he aplicado, que me han funcionado. Y esta mentoría se llama El Karma en el negocio. Porque quiero que entendamos, el día de hoy, por qué tenemos los resultados que tenemos en este momento, y cómo tú puedes mejorar tus resultados. Cómo es que está en tus manos, literalmente, cambiar tus resultados en este negocio. Pónganme muchos de estos en el chat, diamantes, corazones, fuegos. Quién está listo para iniciar, corazones. Vamos a llenar el chat de corazones, estamos bajitos de corazones. Vamos a llenar el chat de corazones, el que esté supremamente listo para iniciar hoy. Ok, entonces, mis líderes. Voy a partir esta mentoría en cinco pasos. Los que me sienten la voz un poquito rara. Desde la convención yo quedé con la voz súper rara, y a veces cuando ya hago muchos cierres me queda así, entonces me disculparán. Me disculpan ahí. Pero bueno, lo importante es la información. Entonces, líderes, esta mentoría la dividí en cinco partes. Vamos a entender cómo se crean nuestros resultados en cinco aspectos de este negocio. Y lo mejor de todo, no solamente vamos a identificar qué estamos haciendo mal, sino también el cómo podemos mejorarlo. ¿Ok? Es que desde Rayan Castro, sí, exactamente. El culpable de esta voz así fue Rayan Castro. Imagínense la convención de diciembre. Yo no quiero ni pensar a quién van a llevar. Ojalá no me sepa ninguna canción, porque ahí sí quedo, pero sin voz permanentemente. Ok, listo. Ahora sí vamos a comenzar. Ahora, entonces, primera cosa en la que vamos a identificar nuestro karma en el negocio. Resulta que cuando uno empieza en este negocio, y uno empieza a prospectar, a conectar con personas, o incluso a firmar personas, uno dice, ay, no, es que toda la gente que me llega no tiene dinero. Ay, no, ¿a quién le ha pasado? Póngame en el chat un diamante al que se empiece a identificar. Ay, es que todo el mundo como que no tienen mentalidad, son todos mente cerrada, están bien mal de plata, tienen hartas deudas y no ven la oportunidad en el negocio. Ay, no, es que es una gente que me firmé y entró al negocio y no le gusta educarse. ¿A quién le ha pasado eso? Póngame en el chat. ¿Quién se ha identificado con que a veces se firma un socio y se firma alguien y dice, no, esta persona, no, 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 no la da, no la da? Y eso te empieza a crear un poquito de frustración, como, pero ¿por qué la gente no tiene dinero? ¿Por qué la gente no ve la oportunidad? ¿Por qué la gente no la toma? ¿Por qué la gente no se educa? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente? Y empiezas a recargar toda la responsabilidad de tu negocio en alguien más que no eres tú. Yo quiero decirte algo, puede que esto te duela, y algunos líderes, puede que esto los ponga orgullosos, pero tus socios y tus prospectos son como tú eres o como tú eras antes. Muchas veces hasta yo hago cierres con gente que yo los escucho y yo digo, ay, tal cual, todo lo que me pasó a mí, endeudada, sin trabajo, la, 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 la. Entonces, no es culpa de ellos. Si tú quieres personas que tengan dinero, pues tienes que tener dinero. Si tú quieres personas que sean enfocadas, se ha enfocado tú. Si tú quieres personas que se eduquen, edúcate tú. La responsabilidad del negocio no está en tus prospectos, no está en tus clientes, no está en tus amigos. La responsabilidad del negocio está en tus manos. Tus prospectos, tus clientes y tus socios son como tú eres. Entonces, es que la gente no tiene dinero. No, el que no tiene dinero eres tú. El que tiene vibración de escasez, pensamientos de pobreza, vibración baja, eres tú. Y como tú eres, atraes. Entonces, el responsable de tus resultados, ese es 100% tú. Todo lo que nos pasa en la vida es 100% nuestra responsabilidad. Entonces, a la hora de yo hablar con una persona, tengo pensamientos incoherentes. Mi pensamiento es, uff, este negocio es lo máximo, me lo quiero firmar, ¿cierto? Pero, me siento, abro mi cuenta y digo, uy, no, no tengo un solo peso, no tengo casi dinero, tengo que pagar eso, lo otro. Y empiezo a hacer el cierre con mi pensamiento de, sí, yo sí puedo, súper top. Pero mis sentimientos, que son lo que generan la vibración, están en escasez. Entonces, empiezas a enviar señales incoherentes al universo, de quiero una cosa, pero me siento de otra forma. Entonces, si tú quieres transformar los clientes, si quieres transformar todo eso, aumentar tu efectividad, el que tiene que cambiar, eres tú. Empieza a pensar, ¿qué prospectos traigo yo? Gente que se queja, gente que no tiene dinero, gente con deudas, gente como que no ve la oportunidad. Y empiezo a identificar, ¿qué de esos errores que tú ves en ellos, realmente lo que los tienes eres tú? ¿Y cómo los puedes empezar a cambiar? Porque es muy fácil ir a criticar a la gente, ay, si es que la gente no tiene dinero, sí, pero ¿y tú qué? Tú realmente sí eres efectivo, realmente sí tienes la energía para atraer los clientes que te mereces. Algo que he trabajado los últimos meses mucho, es el tema de atraer mi cliente ideal. Uno muchas veces dice, quiero socios, sí, pero ¿quieres socios con plata, sin plata, de qué edad, mujeres, hombres, que trabajen, que hagan qué? Esto es un negocio. Tienes que sentarte a decir, mi cliente ideal es este, este, este y este. Ojo, y eso no te va a limitar, porque uno a veces dice, no, es que este negocio es para todo el mundo. Obviamente es para todo el mundo. Y el hecho de poner tu cliente ideal, no quiere decir que lo vas a limitar. Por el contrario, lo que vas a hacer es empezar a ser más efectivo. En esos días hablaba con una socios y me decía, Isa, es que hice muchas presentaciones, pero la gente a la hora de decirme los cierres, mucha gente no me respondía, me dejaban visto, me decían que no era la oportunidad. Entonces, ¿qué hago? Porque realmente había prospectado a mucha gente, o sea, le había presentado a mucha gente. Y la tasa de cierre fue supremamente baja. Entonces nos pusimos a mirar y yo dije, es que tienes que filtrar la gente. ¿Qué gente quieres en tu negocio? Porque si no vas a perder más tiempo, es mejor hacer 10 cierres y que te paguen 8, a hacer 10 y que te paguen 1. Recuerden, trabajo menos, gano más. Este negocio se trata de efectividad. Somos empresarios. Un empresario busca optimización de recursos. En este momento nosotros en marketing trabajamos con nuestro tiempo. Nuestro tiempo es muy valioso. Nuestros cierres tienen que ser al grano y efectivos. Prospectar personas que sean indicadas para este negocio. Y yo empecé a medir eso. Y todos los días, yo tengo una libreta donde apunto todos mis cierres. Entonces, cada que conocía a una persona decía, ideal, no ideal, ideal, no ideal. O sea, como que la empezaba a calificar y empezaba a dar cuenta cuál era mi cliente ideal. Cuando les veía actitud, cuando me decían, mira, no sé, me consigo el dinero, no lo tengo, pero me lo consigo. Lo quiero hacer. Y para mí un cliente ideal no es alguien que tenga el dinero ya en la billetera. Pues obviamente sí, 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 mucho mejor, ¿cierto? Pero para mí un cliente ideal es alguien que tenga disposición de conseguir el dinero. Póngame un corazón en el chat a quien le hace sentido esto. Quien está captando muchas cosas que de pronto estaba cometiendo algún error. Entonces, el estado mental a la hora de tu ir a hacer un cierre, a la hora de tu ir a hacer una venta, es lo que más te va a afectar. Porque la información, realmente todos tenemos la misma. Todos hemos capacitado en el mismo sistema. Tenemos las mismas preguntas de cierre. Tenemos B. Ahora, externo tienes todo, pero interno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo tus cierres? ¿Con qué mentalidad? Hagan de cuenta que este negocio es un gimnasio. Cuando alguien paga en este negocio, se le da, mire, la inscripción, acá tiene su entrenador, acá tiene a las máquinas. Y cuando uno va a un gimnasio, realmente todas las máquinas son las mismas. Pero porque hay gente que es más musculosa que otra. El sistema es el mismo. El líder es el mismo. Vía es lo mismo para todos. Nadie tiene más aplicaciones que otra persona. El que hace que funcione esto, eres tú. Es decir, si algo que en el negocio no te está funcionando, no es culpa del negocio. Es responsable, eres 100% tú. Pongame en corazón en el chat de equipo. ¿Quién le hizo sentido a esto? Punto número uno, ¿cómo atraer socios que sean enfocados? Sé enfocado. ¿Cómo atraer socios que se eduquen? Edúcate. ¿Cómo atraer gente con actitud? Ten actitud. ¿Cómo atraer gente con alta vibración y abundancia? Tú tienes que preocuparte por tú mismo, subir tu nivel de vibración y subir tu nivel de abundancia. Ok, vamos para el segundo punto. Y el segundo punto es con la parte del liderazgo. Y en esto hay dos partes. Número uno, ¿cómo me siento yo hacia mi líder? Y número dos, los que tienen equipo, ¿cómo me siento yo como líder hacia mi equipo? Resulta que yo tuve una socia, ya no está en el negocio, la amé demasiado. Ya no está, pero la amé demasiado. Y esa socia, ay, vean, me sacaba canas. Ustedes no se imaginan. Ay, Dios mío. O sea, eran problemas, quejas, problemas con la pareja. Le daban depresiones y me llamaba llorando. Al otro día la quería romper. Al otro día se ponía a llorar. Yo no sé qué. La, 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 la. Y yo me acuerdo que yo llamaba a Lau Cañabera y le decía, Lau, ¿qué hago? O sea, eran situaciones de liderazgo que yo ni sabía manejar. O sea, era como que, Lau, ¿qué hago con esta persona? Oh, my God. Y un día me siento yo a pensar en cómo era yo cuando empecé al negocio. Y empiezo a acordarme que yo llamaba a Juanjo llorando porque no tenía ni qué comer. Y empiezo a acordarme que yo llamaba a Lau diciéndole, Lau, no tengo más lista. No sé qué hacer. Este negocio no me está funcionando. Y me acuerdo que yo me empezaba a llamar a Juanjo a decirle, no sé qué más hacer. Estoy frustrado. Y dije, claro, mis socios son como yo era. Entonces, líder, tú que tienes un socio en este momento que de pronto es un poco problemático, que tú dices, ay, no, pero que es esta persona. Yo entré aquí para ser líder, no psicólogo. Déjame decirte que tus socios son el reflejo de lo que tú eres o de lo que tú fuiste en algún punto. Por eso son tus socios. Porque tú tienes la experiencia y pasaste por ahí para guiarlos y decirles, mira, es que yo salí de ahí de esta, esta, esta y esta forma. Tal cual. Así funciona este negocio. Entonces, si tú entras a este negocio y quieres ser líder, no te puedes quejar de tus socios. Porque tus socios siempre te van a reflejar algo en lo que tú tienes que trabajar. Las personas que yo más aprendo en mi día a día son de mis socios. Se los juro. Cuando veo a alguien que sale con ideas, cuando veo a alguien que tiene muchas ganas, cuando veo a alguien que tiene un problema y digo, wow, esto lo podemos solucionar juntos. Y como líder, de las personas que más aprendes, eres de tus socios. Así que tú como líder no te puedes quejar de tus socios. Porque adivinen qué pasa cuando te quejas de tus socios. Dios dice, ah, ok, le doy socios y se queja. Pues yo se los quito y se los pongo a otra persona. Y se cae el equipo. Y eso es lo que empieza a suceder. Cuando te empiezas a quejar de tu propio negocio, tu negocio va a entrar en una escasez increíble. Porque la queja atrae pobreza. Entonces, si tú te empiezas a quejar de tu negocio, de tus socios, vas a traer pobreza a tu vida. O sea, siempre agradece. Cada reto es para crecimiento. Cada reto es para subir a un rango superior. Siempre con Juan Huilaba hablo mucho. Cuando me pasa algo con el negocio y les digo, ok, esto nunca me había pasado, significa que tengo un reto más cumplido para llegar al diamante. Y siempre lo hice desde consultora. Y le hablo con mis socios. Cuando hay alguien consultor, por ejemplo, que tiene un problema con un socio, yo no sé qué. Yo le digo, ¿tú crees que a alguien que no cobre en este negocio le pasaría ese problema? No, solamente le pasa a alguien que cobra. Eso quiere decir que ya estás teniendo retos de desafío. Y si eres Zafir, te vienen retos que nunca habías pasado por ahí. Ya tienes retos de Rubí. Si eres Rubí, tienes retos que nunca te habías imaginado. Ya tienes retos de Esmeralda. Y ayer justo me estaba pasando un reto con el negocio. Y era como algo a lo que yo le tenía mucho pánico, que yo decía, Dios mío, cuando me toque hacer esto sola, yo no puedo creer. O sea, súper asustada. Y ayer él me ha lao y dije, lao, o sea, esto me está retando a un nivel que yo me levanté con el cuero que no podía moverme. Y dije, claro, si yo no paso esto, no puedo ser diamante. Es más, me acuerdo alguna vez cuando estábamos en una capacitación presencial, yo era Esmeralda. Y los diamantes tenían que hablar, o sea, todos tenían que capacitar. Y yo me acuerdo que yo los veía hablando. Para los que no saben, lo que a mí más duro me dio el negocio fue hablar en público. Aunque no lo crean, lo que más duro me dio el negocio fue el miedo y el pánico escénico. Pero yo los veía hablando y yo decía, Dios mío, yo por eso no soy diamante. Yo no soy capaz de pararme a hablar en una tarima. Entonces, si tú le estás exigiendo al universo, al negocio, un resultado, tienes que tener la responsabilidad de saber aceptar los retos de ese resultado. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de líder hacia socio. Los socios que se quejan de sus líderes. Ay, es que mi líder no hace esto. Mi líder casi no me habla. Mi líder tiene que mejorar en esto, en esto, en esto y aquello. El que tiene que mejorar no es él. El que tiene que mejorar eres tú. Un líder viene por añadidura en este negocio. Tú pagaste por entrar a B. Estás dando un acompañamiento y un sistema completamente gratis para que tú crezcas. El que tiene que mejorar, el que tiene que hacer todo, no es tu líder. Eres tú. Entre tú más independiente seas y más cojas los pantalones de este negocio, más vas a poder crecer. A ver, cuando un socio está esperando, ay, cuando mi líder suba de rango, entonces yo ahí sí me le pego a la subida de rango. Cuando yo soy consultor y cuando mi líder ya va a tirar al rubí, yo me tiro al zafiro. Si tú como socio estás esperando para que tu líder crezca, para tú crecer, te vas a quedar estancado. Y lo mismo los líderes. Ay, líder, es que yo estoy esperando a que esta sociedad llegue a Esmeralda para llegar al diamante. Ay, es que yo como zafiro, estoy esperando a que este suba a zafiro también para llegar al rubí. Un líder que está esperando que un socio crezca, para él crecer, se va a quedar estancado. El que tiene que crecer eres tú, no nadie más. Eres 100% responsable de tus resultados. Antes de exigir, mira tú qué estás dando. ¿Acaso tú eres el pilar de apoyo para tu líder en este negocio o eres el pilar de problemas el que lo llama quejar si no da soluciones? ¿Qué eres tú para tu líder en este momento? ¿Eres el pilar del equipo que ayuda, que colabora, que es visible, que aporta? ¿O eres la persona que roba energía del equipo? Tienes que fijarte muy bien antes de exigir, antes de quejarte qué es lo que estás dando tú para poder llegar a decir, ok, yo soy responsable de mis resultados. Pónganme un corazón equipo en el chat a quien le está haciendo sentido esta información, quien está comprendiendo mucho más cómo puede crecer en este negocio y cómo puede literalmente dar un salto cuántico después de eso. No tú dejes de poner tu responsabilidad de tus resultados, de tu negocio, de tu economía, en el gobierno, en tu líder, en el negocio, en mis socios. Ahí es cuando vas a crecer. Ese es el karma del negocio. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta mentoría? Tú vas a recibir lo que estás dando. El karma siempre lo relacionamos con cosas negativas. Cuando hago algo negativo, se me vuelve negativo. Y es verdad, pero también pasa para lo positivo. Tercer punto, vamos a hablar de el dinero. ¿Por qué tengo la economía que tengo en este momento? ¿Por qué gano lo que gano en este momento? Vamos a partir del primer punto, y es que el dinero es energía. Y el dinero solamente va a llegar cuando tú le diste energía a otro ser humano. Por acuerdo universal, cuando tú le das algo a alguien, él te da a ti dinero. Y cuando alguien te da algo a ti, tú le das dinero. Hagan de cuenta que yo le doy energía a alguien, ya sea un producto o un servicio, y él en intercambio me da un vale que se inventó en la humanidad, que se llama dinero. El dinero es un acuerdo inventado por la humanidad. Antes se trabajaba con Troeque, antes se trabajaba con otro tipo de transacciones, con oro. Ahora existen los billetes y el dinero. Básicamente, cuando tú das y recibes, es un intercambio de energía. Ya sea dinero por un producto, dinero por un servicio. El dinero es energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no tienes el dinero que quieres, es porque tú no estás dando energía. Pregúntate por qué alguien debe darte dinero nada más porque tú necesitas dinero y lo estás buscando. Eso se llama robo. El dinero no llega porque tú lo necesitas. Llega cuando tú das energía y por consecuencia te lo mereces. Entonces, lo que pasa es que cuando uno está en esa necesidad de tengo deudas, necesito pagar cosas, tengo problemas, necesito dinero, necesito, necesito, y uno se siente como en esa, como muy estancado y muy frustrado, entre tú más buscas desesperadamente, más deprimente es. Y quiero que entiendas algo. El conseguir dinero no te va a llenar nunca. No es como que cuando tenga mil dólares me va a sentir mejor, porque el dinero nunca va a ser suficiente. Si tú hoy te ganas 500, si te quieres ganar mil, créeme que cuando te ganes mil, te vas a querer ganar dos mil. Si tú hoy te ganas 5 mil, créeme que cuando te ganes 5 mil, vas a querer ganarte 10 mil. El dinero nunca va a ser suficiente. El dinero es infinito. Todos los días imprimen más dinero. La abundancia es ilimitada. Por tú coger un balde de agua del mar, el mar no se va a vaciar. Y puedes coger los baldes que quieras del mar y el mar no se va a vaciar. Es la naturaleza. Y como la naturaleza existe la energía, el dinero es energía, el dinero es infinito. Nunca va a ser suficiente. Si tú estás esperando hoy a tener una cantidad de dinero para sentirte pleno, créeme que nunca vas a llegar. Te vas a sentir, entre más dinero más vacío te vas a sentir, porque vas a ver que eso no te está llenando. Entonces, lo que quiero que entiendas es que tener dinero implica un nivel de responsabilidad. Tú lo que quieres no es más dinero, porque eso nunca te va a llenar. Lo que tú quieres es crecer, porque ganar dinero implica crecimiento. Cuando internamente tú creas, tú das, tú aportas, tú colaboras, te sientes pleno. Y entre más das, más creces y más dinero llegas. Porque ahora sí puedes con esa responsabilidad. Los que quieren llegar a un rango, pregúntate. Si yo soy en este momento, acabo de entrar al negocio, quiero llegar a un rango Zafiro. Tú estás listo para tener responsabilidad de tener ocho socios a tu cargo. Consultor, ¿quieres llegar a Zafiro? Ok, estás listo para presentarle y hacer lanzamientos a los socios de tus socios. Estás listo para los retos que conlleva cada cheque. Cada cheque en este negocio no se celebra solamente porque es que llegó al diamante y son 30 mil. No, se celebra por todo el trabajo que conlleva y la responsabilidad que hay detrás. Siempre el dinero implica responsabilidad. Implica responsabilidad de crecimiento. Entonces, al agregar valor, yo recibí mejor economía. Le agregué valor a alguien, él me da dinero y reconocimiento. Y lo que hace uno es que ese dinero y ese reconocimiento lo vuelva a utilizar para volver a crear y darle más a alguien. Y me dan más dinero. Y se convierte en un círculo virtuoso. Entre más doy, más dan. Me dan, doy, recibo. Más doy, más recibo. Más doy, más recibo. Y se convierte en un círculo virtuoso del dinero. Entonces, si tú quieres hoy trabajar sin sentir necesidad, desesperación, tienes que crear una habilidad y es la de trabajar sin pensar en deudas, problemas y escasez y vacío de abundancia. ¿Cómo se hace Isa para yo poder trabajar sin pensar en todos los problemas económicos que tengo? Enfócate en la creación. Cuando yo empecé en este negocio, yo tenía muy mala economía, pues de hecho no tenía trabajo, vivía sola. O sea, yo soy el ejemplo perfecto de que es entrar al negocio en la inmunda. O sea, tal cual, literalmente. Y cuando entro yo al negocio, el primer mes, yo les juro que yo estuve casi que... Yo no sé si es de la depresión, porque yo ni plata para ir al médico tenía, pero muy mal sí estaba. Y yo me levantaba y yo literalmente no sabía si pararme de la cama o no. Yo decía, es que qué voy a hacer esto y pues no tengo nada, no tengo dinero, no tengo socios, yo aquí me voy a parar a trabajar si no tengo nada que hacer. Hasta que un día me siento, hago un plan de acción con Juanjo y me dicen, tienes que hacer esto, prospectar historias, pam, 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 pam. Y yo dije, listo, yo no voy a tener tiempo en mi día para deprimirme. Literalmente, cuando tú eres nuevo en este negocio, lo que tú más tienes que hacer es educarte. O sea, no hay límite para la educación. Si tienes el tiempo disponible para escuchar muchos audios y leer mucho, hazlo, porque eso es lo que te va a hacer cobrar y ahora voy a tocar ese punto. Entonces, yo me levantaba y yo decía, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto y esto, listo. Yo me sentaba todo el día y solamente me enfocaba en prospectar, presentar, cerrar, escuchar mixtos, esto me subía la energía, música, esto me subía la energía, audios que me hacían aumentar la creencia, me subía la energía, me subía la creencia. Antes de entrar a un cierre, yo ponía siempre una canción que era una canción que me motivaba demasiado y después también escuchaba videos de cierres, como cierres, audios de capacitaciones de cierres. Como que uno escucha esas capacitaciones y uno dice, uff, quiero cerrar ya a alguien. Estoy que me cierro ya a alguien. Bueno, yo escuchaba esas capacitaciones y yo decía, me voy a cerrar ya. Y yo entraba a un cierre con la certeza plena, la creencia, la energía tan arriba y enfocada en este negocio te va a agregar valor a ti. No entraba al cierre diciendo, por favor paga porque si tú entras me van a dar tantos comisiones de dólares y se te rota el rango. No, ya tenía la certeza tan clara en el negocio de cómo funcionaba, si yo era capaz de entrar a un cierre, controlar mi nivel de energía, yo mismo subirlo y yo mismo bajarlo, el ejercicio que les muestro mucho siempre. Si tú en este momento piensas en deudas, ay, el problema que tienes en la casa, el dinero que hay en la cuenta, no el problema que hay por allá con la familia. ¿Cómo te sientes? Póngame en el chat cómo se sienten. Pero ahora, ¿cómo te sientes si piensas en el dinero que quieres ganar? En ese viaje de tus sueños. En ese regalo que le vas a dar a tu familia. ¿Cómo te sientes? Nosotros somos los que controlamos cómo nos sentimos. Solamente enfocándote un segundo en un problema se te va a bajar energía y eso es ley. Pero solamente enfocándote un segundo en tus sueños se te sube la energía y eso también es ley. Tú tienes el poder de controlar absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Recuerda, el responsable de tus resultados eres 100% tú. Entonces, yo no necesito dinero, yo prefiero tener dinero y eso cambia mucho la cuestión. No estoy buscando tener dinero, yo visualizo mi vida en abundancia, en riqueza, con libertad de hacer lo que yo quiera, porque a veces las metas pueden ser una trampa. A veces las metas lo motivan mucho a avanzar y sí, pero a veces las metas te motivan también a enfocarte tanto solamente en el resultado que te desenfocas mucho del proceso y se te va el presente y cuando te desenfocas de la creación te da ansiedad porque si tú te vas del presente y en el presente creas un vacío y te enfocas solamente en el futuro en el presente te vas a sentir tan vacío que vas a trabajar con una necesidad increíble. Entonces, si quieres una vida maravillosa no puedes trabajar desde la escasez y la incertidumbre. La duda es lo que te mata. Piense en esto, cuando uno visualiza ese sueño, esa meta que uno tiene y uno está súper emocionado después que es el pensamiento que viene, ¿sí serás capaz? ¿Será que sí lo vas a lograr? La duda es lo que te mata los sueños. Entonces, yo en mi mente ya cree en mi futuro y es lo único que me espera. O sea, yo no estoy buscando llegar ahí. Yo me visualizo ahí. Yo no tengo una opción B. Yo no creo una opción B es que si no llego entonces hago esto. Si este ciclo no cierro el rango entonces pago esto con esto y esto y pido plata prestada de tal parte. Yo no tengo plan B. Yo no creo posibilidades por si llego o por si no llego. Si me da o si no me da. Y no voy queriendo llegar desesperadamente. A ver si sí, ay, si sí era capaz y uf, ay, siquiera yo llegué. Ahora, ¿qué meta sigue? No. Yo voy en el camino trabajando el día a día sabiendo que esa es mi única opción. que si yo trabajo día a día sigo mi plan con lo que tengo que hacer y con certeza plena yo dejo de necesitar el futuro porque yo hoy soy mi futuro. Yo hoy ya soy la Isabel Diamante. Yo hoy ya soy la Isabel que gana 30 mil dólares al mes. No tengo que esperar a llegar para sentirme diamante. Yo ya lo soy y como lo soy y sé que es mi única opción y sigo haciendo lo que estoy haciendo lo voy a lograr y no hay plan B. Yo hoy ya soy mi futuro. Entonces, no es que cuando llegues vas a sentir la certeza y la tranquilidad porque cualquier persona se siente segura y que ya llego con 30 mil dólares en el bolsillo. Cualquier persona se siente así. El truco es cómo sentirse así aún sin tenerlo sabiendo que ese futuro ya eres tú. Y acá va la cuestión. Para hacer ese futuro diamante, ese futuro esmeralda, ese futuro zafiro ¿qué tienes que hacer hoy? Si tú hoy ya fueras diamante, ya fueras esmeralda, ya fueras rubia, ya fueras zafiro, ¿en el pasado qué hubieras tenido que hacer? ¿Cómo hubieras tenido que trabajar? ¿Qué acciones son las que harías hoy si tú ya eres su futuro? Si tú ya eres ese diamante, empiezas a trabajar contando tanto valor, con tanto impacto, con tanto empoderamiento porque sabes que ya lo eres. Y como empiezas a impactar y empiezas a dar valor, empiezas a recibir dinero. Entonces yo no necesito, prefiero, yo no tengo que trabajar, yo tengo la fortuna de trabajar. Ojo a esto, porque acá hay una trampa muy grande, cuando uno mira su agenda y uno dice, ay no, es que yo tengo que ir a trabajar y yo odio a mi jefe, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi empleo. Perdón, ¿quién fue la entrevista de trabajo y quién escogió ese trabajo? ¿Tú? ¿Quién escogió a ese jefe? ¿Tú? ¿Quién escogió ese salario? ¿Tú? Entonces tú no tienes que hacer nada, tú escogiste hacer todo lo que haces hoy. Tu agenda, la llenaste tú. Tus responsabilidades, tú las escogiste. Nadie es responsable de tu vida, tú eres el que escoge todo. Entonces yo empecé a cambiar mi agenda por decir, tengo que hacer esto por la palabra tengo la fortuna de. Perdóname, pero ¿cuánta gente está buscando trabajo y tú sí tienes trabajo? Entonces en vez de decir, tengo que trabajar, es yo tengo la fortuna de ir a trabajar y hay gente que no tiene trabajo. Ay, es que tengo que hacer cierres. ¿Cuánta gente por lo menos queriendo entrar a mí no tiene para la membresía? Tengo la fortuna de hacer cierres. Tengo la fortuna de presentar. Tengo la fortuna de me tengo que conectar al mixer y a las capacitaciones. No, no tienes. Tienes la fortuna de tener un sistema que te está apoyando y que te está haciendo crecer. Tú tienes la fortuna de hacer todo lo que haces hoy. Entonces, la certeza que tienes que trabajar todos los días es la duda y el miedo. Si tuvieras la certeza plena de que ese resultado es tu única opción, todo cambiaría. Imagínate en este momento en certeza plena cómo estuvieras trabajando hoy. el trabajo diariamente es trabajar en el ser, es levantarse todos los días y actuar y hacer los cierres, las presentaciones, todo, con tanta certeza que no solamente estás buscando dinero, estás buscando crecer y cuando tú creces vas a tener mucho dinero y puedes tener mucho dinero y siempre te vas a sentir pleno y lleno porque no tienes un vacío en el presente, porque tú ya eres ese futuro. pónganme un corazón equipo a quién le hizo sentido esta información, quién entendió, quién dijo oh my god, probablemente estaba cometiendo muchos errores, pero realmente esta información es oro molido, oro molido, ¿listo? Cuarto paso, cuarto paso rápidamente, cuarto paso es la educación, esto lo entendí hace muy poco y es que hice cuentas de cuánto me ganaba el año pasado por hora, o sea, literalmente dividí cuánto me ganaba hace un año por hora al mes, o sea, lo dividí y dije ok, mi hora en ese momento valía tanto y de hecho eso fue esta mañana antes del Mixler, hice la multiplicación de cuánto estoy ganando hoy y de cuánto vale mi hora de trabajo en ese momento y adivinen qué, se había multiplicado por siete, mi hora en ese momento vale siete veces más de lo que valía hace un año, pero ¿saben qué fue lo que pasó en ese año? fue el año en el que yo más he invertido en educación en mi vida, he invertido en el último año aproximadamente unos veinticinco mil dólares en educación, en mentorías, en cursos, en programas, en retiros, ¿quieres ganar más? mira cuánto inviertes en educación, ahí está tu cheque, ah, es que yo invierto diez dólares al mes en educación, bueno, ahí está tu cheque, es que yo solamente compro un libro al mes, perfecto, ahí está tu cheque, ¿cuánto estás invirtiendo en educación? la inversión en educación es la inversión que más se te va a multiplicar, porque es una inversión que te va a dar crecimiento a ti, y conforme tú creces y como en este negocio la herramienta de trabajo eres tú, eres tú, tú eres el que trabaja en este negocio, el invertir en este negocio es invertir en ti, en que tú crezcas, que puedas ser mejor líder, mejor capacitador, mejor vendedor, mejor trader, ahí está tu negocio, en invertir en ti, para que tu hora valga más, para que tú puedas ganar más, conforme más inviertas en educación, más vas a ganar, oh, ese sistema es muy espectacular y acá podemos aprender mucho, para que aprendemos muchas habilidades básicas, hay muchas cosas afuera que nos falta aprender, no nos podemos quedar solamente con, ay, es que me llamé en el bígler y con eso me educo, no, porque eso no es inversión, tú no estás pagando por esto, tienes que buscar a alguien que te entrene, mentores, capacitaciones, cursos, programas, que te hagan crecer, que te den más habilidades, hay mucha información por fuera que nosotros no conocemos, que gracias a Dios, los diamantes, los esmeraldas, todos nos educamos mucho y podemos traerlo acá, pero hay mucho más que ustedes no conocen, entonces, enfóquense en invertir en educación, entre más inviertes en ti, más vas a ganar, listo, y último punto aquí, para pónganme un corazón, ¿quién está listo para el último punto? Ese punto me encanta, es mi parte favorita del negocio y vamos a hablar ahora de ventas, me encantan las ventas, me encanta vender y algo que pasa es que en los cierres, en el karma del negocio, en estos cierres, cuando uno entra al cierre desesperado, porque alguien entra al negocio, lo espanta, ¿por qué? ¿qué pasa? que yo te llamo hoy a ti y te digo, Gio, y no te saludo, Gio, ¿cómo estás? Ay, mira, es que Gio, tengo un super negocio para ti, yo no sé qué, no sé qué, puedes ganar tanto y te hago unas cosas así, Gio, ¿cómo se siente? Como que, hey, hola, soy importante, estoy bien, mira, así van mi trabajo, así van mis hijos, cuando alguien, mujeres, cuando un man es re intenso, re intenso, re intenso, ¿qué pasa? Uno huye de ahí, la desesperación aleja, ¿por qué? Porque la gente se siente usada, tienes que cuidar mucho en tus cierres, que la gente se esté sintiendo usada por ti, y que en los cierres la gente sienta el sentimiento de que es que tú los quieres usar para tú llegar a un resultado, si tú en los cierres transmites eso, te la tiras, te la tiras por completo, ¿entonces cómo puedo yo cambiar esa energía? Básicamente tenemos que entender, primero que todo, que vale lo mismo, y cuesta el mismo esfuerzo, vender algo de 100 dólares, que vender algo de mil dólares, es el mismo esfuerzo, ¿de qué depende que alguien pueda vender algo de 100 dólares, alguien de mil dólares? Es más, hay gente en el mundo que vende productos de 500 mil dólares, y de un millón de dólares, y no trabajan más de 24 horas, entonces, ¿en qué depende que alguien pueda vender algo más y algo menos? Depende de la autoestima, cuanto tú te valores, ahí eso es lo que vas a ser capaz de vender, ¿por qué yo no vendo en el negocio? Porque tú no te valoras, y no tienes autoestima, ¿cómo puedo crecer la autoestima? Cuando más inviertas en ti, cuando más crezcas, cuando más te ames, cuando más confianza construyas en ti mismo, es cuando más vas a poder ganar, ¿me entendieron bien? Porque una persona vende 100 dólares y otro mil, porque esa persona se ama más, tiene más autoestima, más confiando en sí misma, y por eso se siente merecedor de poder vender algo mucho más alto. Entonces, ahí no es que me cuesta vender la membresía Prime, y yo solamente vendo Gold. Bueno, tienes que valorarte más, y trabajar en ti mismo, para poder llegar a un punto donde tú digas, hey, ¿cuánto vale el acompañamiento que yo le doy a alguien? Es que a ver, alguien entra con una Prime, y yo me gano 279 dólares solamente una vez en la vida. ¿Y cuánto acompañamiento le doy? ¿Cuánto tiempo le dedico a esa persona? ¿Cuánta educación le estoy dando? Yo me merezco más que 279 dólares. Cuando tú aprendas a valorarte muchísimo más, vas a poder vender mucho más. Cuando tú te valoras, no te permites menos. Y en las ventas existe el karma. Tú recibes lo que das. La base para alguien poderte comprar a ti algo, es que confíe en ti. Tú eres como el puente entre un producto y el cliente, entre un servicio y el cliente. Entonces, ¿cómo construir una persona confianza en ti? Básicamente, número uno, por la calidad del producto, que el producto funcione, que todos sabemos que en este negocio, el producto funciona al 100%. Y número dos, la honestidad que tú tienes al mostrarlo. En este negocio, no hay que entrar a un cierre, y decir, mira, es que tú acá en un mes eres millonario y trillonario, y te vas a ganar 2.000 dólares el primer mes. Este negocio es tan bueno, que uno diciendo la realidad, la gente ni le crea a uno. ¿Uno cómo explica que Juanjo y Lau llevan tres años en B, o dos años y medio, y se ganan 140.000 dólares al mes? La gente ya ni eso lo cree. Es demasiado bueno, pero es verdad. ¿Uno cómo explica que una niña de 23 años, sin carrera universitaria, se gana 6.000 dólares al mes con este negocio? El negocio hasta por sí solo, siendo real, es demasiado real para la gente. Entonces, no hay necesidad de exagerar a la hora de hacer los cierres. Tú tienes que convertir en un medio de confianza entre un servicio y un cliente. Cuando tú logres eso, tú puedes vender lo que sea. Ahora, también depende del cliente. Tú estás preparado para tener una persona exitosa al frente. También depende de tu percepción del dinero para ti. 1.400 dólares es mucho o 1.400 dólares es poco. ¿Qué le puedes aportar tú a ese cliente? Ay, es que yo me sueño con hacer un Zoom y que alguien me pague de una sinmediato. Ok, ¿sabes hacer una inscripción? No, no tienes la responsabilidad para hacerlo. Ay, es que yo me muero por recibir pagos todos los días. Ok, ¿sabes poder ayudar a la gente a hacer un plan de inducción y ayudarlos todos los días? No, ok, no te lo mereces. El karma del negocio. Solamente te van a dar para lo que estés preparado a recibir. Si tú no estás preparado para recibir socios y para apoyarlos, no vas a recibir. Por eso tu trabajo es enfocarte en crecer tú como líder. ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? Cambia el estilo de vida de alguien más. A la gente le gusta mucho culpar cuando no tiene éxito. Ay, es que la gente no me paga porque la cliente no tiene dinero. Es que yo no llego al rango porque la gente me deja en visto. Porque es que me dijo que iba a pagar y después se desapareció. Pero no es culpa de nadie más. Es 100% de responsabilidad. Hay una gran diferencia en un cierre entre querer convencer y estar convencido del negocio. Tú en los cierres quieres convencer a la gente de que entras en el negocio, de que el negocio es bueno, de que la, 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 la. O tú estás convencido de que este negocio es bueno, de que este negocio funciona, de que este negocio vale. El que tiene que estar convencido no es el cliente. El que tiene que estar convencido eres tú. Si quieres vender más y no tienes autoestima, confianza y convencimiento en este negocio, te vas a sentir muy culpable e inseguro a la hora de prospectar. Si te da miedo prospectar o cerrar, pregúntate esto. ¿Qué duda tengo yo con el negocio que no tengo resuelta? ¿Qué tanta confianza tengo en mí mismo para poder ayudar a alguien? ¿Qué tanto me amo? Y según eso vas a ver por qué tienes miedo de prospectar y de hacer cierres. Si te vas a tener una de esos tres puntos, vas a sentir muy inseguro a la hora de hacerlo y te va a dar incluso miedo y pereza. Cuando tú construyes una autoestima, te valoras, sabes lo que vales, sabes lo que puedes ganar, cuando tú te conviertes en un medio de confianza para los clientes y cuando tú estás 100% convencido de que este negocio funciona, vas a recibir lo que mereces. Ahora, en este momento yo puedo vender lo que sea, ahora en este momento les puede vender lo que sea siempre y cuando yo sepa que el producto funciona porque yo ya reconstruí esa confianza que al principio si le preguntan a cualquier persona que me conoció cuando empecé en este negocio, pues, o sea, confianza menos 10, pero se va construyendo ¿con qué? Con autoeducación, edúcate, lee, haz afirmaciones, trabaja en tu mentalidad, en tu mente está absolutamente todo. Ojo, vender no es convencer, vender no es manipular, no es que aquí tenemos que convencer a la gente de que entre, es que hay que manipularlos y hacerlos que dan el negocio una forma para que entre, no, vender no es convencer, vender es dar. Cuando tú entras a un cierre y la persona siente que tú le estás dando tanto valor en un cierre, que le quieres ayudar tanto aún sin haber entrado, ahí es cuando vas a hacer la diferencia en tus cierres. ¿Qué tiene de diferente una persona que gana mucho en este negocio? ¿Qué tiene de diferente una esmeralda, un diamante, un diamante presidencial para todos nosotros? Ha dado más, ha dado más tiempo, ha dado más dinero, ha dado más valor, ha dado más energía y por eso tiene esos resultados. Entonces, ojo, yo no doy más para recibir más, que eso en algún punto me confunde a mí. Yo decía, pero ¿cómo así? Entonces, cuando doy recibo, entonces yo ya estaba como, te voy a dar esto para que me paguen, o sea, como que voy a dar para recibir, ojo, y yo no doy más para recibir más. Yo doy más porque yo hoy soy más, porque hoy soy mi futuro y yo doy desde lo que soy, no desde lo que quiero recibir. ¿Cómo haría yo un cierre si ya me ganara 30 mil dólares al mes? Y así hago todos mis cierres. ¿Cómo actuaría una diamante? Y así hago todos mis cierres. No doy en un cierre para recibir más. Yo doy porque yo hoy ya soy ese resultado y por eso me lo voy a merecer. Entonces, en este momento, socio, tú tienes poco, tienes poco dinero, tienes pocos socios, el negocio está bajito, es porque estás dando muy poco. No estás dando lo suficientemente de ti. Pregúntate, ¿qué tanto ahora agregas tú en redes sociales? Sí, muy bueno subir historias del desayuno y de la comida, sí, pero ¿qué tanto le estás enseñando a la gente? Muy bueno el estilo de vida, pero la gente realmente cuando está tu Instagram y a tus redes está cambiando algo de mentalidad. ¿Está entendiendo algo o solamente está viendo tu vida a vida? Tú solamente quieres que la gente entre por tu estilo de vida porque quieren trabajar contigo y saben que tú los puedes guiar y los puedes ayudar y les puedes enseñar. ¿Desde qué punto estás? ¿Quieres vender lo que desayunas o quieres vender este negocio? ¿Quieres vender tus viajes o quieres vender que tú puedes cambiar la vida de las personas? Y ahí la gente va a tomar la decisión. Este da valor, este no. Y este puede tener el Ferrari de la vida, pero este sí está determinado y tiene el conocimiento y nota que se educa y me puede apoyar y me puede guiar. Y es cuando todo el negocio va a cambiar. Desde aquí, por verdad, espero que les haya gustado demasiado este Mixler, una información de demasiado valor que crea el médico. Como les decía al principio, cuando uno quiere poner a probar la educación, lo que tiene que hacer es aplicarla para comprobar que funciona realmente. Vayan a dar mucho valor para que el Calama y el Universo los bendiga con demasiada abundancia, demasiada riqueza y podamos llegar todos juntos a ese resultado. Chao equipo, los quiero mucho. Gracias, gracias, humans.